Bueno, me había dejado uno de los ejercicios, que es el número 8, y me había ido muy alegremente. Bueno, me toca hacer este otro, el número 8. Nos vamos al blog de notas y ahí tenéis el enunciado. Dice que dos barras de acero miden, pues una mide 105 centímetros y la otra mide, es un poquito más larga, 135 centímetros. Y queremos cortarlas a trocitos de la misma longitud, de tal manera que esa longitud de las piezas sea la mayor longitud posible. Bueno, la mayor longitud en que podemos cortar dichos trozos. Cuando cortemos no nos puede sobrar ni faltar material de las barras. Por lo tanto, esta L tiene que ser un divisor común de 105 y 135. Y además, lógicamente tiene que ser el mayor posible. Bueno, si tiene que ser el mayor posible, esto ya nos conduce al máximo común divisor. Es un divisor común común, si tiene que ser el mayor, pues es el máximo común divisor de 105 y 135. Entonces, vamos a buscarlo. L será igual al máximo común divisor. Ahora ya lo vemos, de 105 y 135. Podemos utilizar el método de los factores primos. No voy a hacer aquí los cálculos, yo ya los tengo hechos, pero como antes ya nos habíamos ejercitado con cálculos rutinarios de estos, podéis comprobar que el máximo común divisor es 15. Así que los trocitos tienen que ser de 15 centímetros. Los trozos tienen que tener una longitud de 15 centímetros, que es la máxima posible. Claro, lógicamente también podrían tener un centímetro y saldrían muchísimos más trozos que con otro divisor común. El divisor común mayor es 15. Si quisiésemos saber, por cierto, esto es una nota que no lo pide, el problema no lo pide, pero ¿cuántos trozos saldrían así? Si cortamos en trocitos de L la barra de 105, saldrán 105 dividido entre 15 trozos. Pero si además cortamos la barra también, lógicamente, de 135, pues saldrán este otro número de trocitos de la barra de 135 centímetros. Por lo tanto, si llamamos N al número de trozos, pues esto será 105, podemos hacer el cálculo directamente, sumando primero 105 y 135, y veréis que da 16 trocitos. 16 trozos. Esto no lo pide el problema, es un comentario que yo hago para aprovechar que hemos hecho este cálculo de la longitud máxima, lo único que pide es la longitud máxima, que es de 15 centímetros. Y bueno, con esto sí que terminamos ya. Hasta la próxima.